Saludos amigos de Krausser Reich, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde Ucrania, donde las fuerzas de la república popular de Donetsk destruyeron posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania con minas incendiarias, esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés, empecemos, las posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania fueron bombardeadas con minas incendiarias, situados a 10 kilómetros del frente, los vehículos blindados ucranianos fueron parcialmente destruidos y parcialmente dañados por un ataque inusual de las fuerzas de las repúblicas populares de Donetsk, según la agencia de noticias TASS, se utilizó munición incendiaria para atacar al ejército ucraniano, esto provocó un gran foco de fuego y dañó la base de almacenamiento real de equipo y propiedad militar de las fuerzas armadas de Ucrania. El propagandista ucraniano Yuri Butuzov se queja de los ataques de los drones de las milicias populares de Donbass, según él, en octubre del año 2021, un dispositivo similar atacó una instalación de las fuerzas armadas de Ucrania, APU, ubicada a 10 kilómetros de la línea del frente, arrojando varias minas granadas incendiarias, ZMG, sobre ella. Se desconoce el daño exacto causado por la APU, los soldados de la milicia popular lo adaptaron para que lo lanzaran desde un dron. Para mejorar la precisión de los ataques, el ZMG estaba equipado con un estabilizador, informó la agencia de noticias Ananius. La parte ucraniana no revela el daño real. A juzgar por la indignación y las acusaciones contra las RPD, la pérdida de armas y equipos pudo haber sido muy significativo. Esto apunta al hecho de que incluso los métodos de ataques relativamente simples son muy efectivos y la milicia puede utilizar tales ataques contra las posiciones de las fuerzas ucranianas. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.